El doctor John Hanner Morales, director del Hospital San Vicente Ferrer del municipio de Andalucía, dio un balance de las actividades que se llevaron a cabo durante el año 2012. El balance es positivo respecto al tema financiero, pues se logró disminuir el déficit que tenía en la empresa, lo que ha promovido poder optimizar muchas cosas en el servicio y tener nuevas proyecciones para el año 2013. Se refirió al déficit económico a principio de año y las metas propuestas para superarlo. Según lo proyectado, incluyendo por la gestión de cobro que está por hacerse, más o menos el déficit se redujo en unos 350 millones de pesos. Durante un tiempo, empresas privadas estuvieron a cargo de la farmacia y el Hospital San Vicente Ferrer retoma este servicio. La tercerización del servicio de farmacia que se tenía con la cooperativa de hospitales se termina ya en el mes de enero y el hospital, por decisión de la Junta, retoma la farmacia con la garantía de poder ofertar con buena capacidad instalada y buena complejidad de insumos farmacéuticos la entrega de dichos medicamentos. De esta manera se inician las metas trazadas para el 2013 y se espera culminar el año con los propósitos cumplidos. Gracias por ver el video.